Bienvenidos al tutorial de Calendario. Aquí se pueden crear y visualizar los eventos que usted tenga programados. Al momento de ingresar a la aplicación, el sistema nos muestra el calendario con la fecha del mes en curso y los días. También podemos visualizar por mes, semana o día, de acuerdo a nuestra necesidad. El calendario nos muestra un resumen de los eventos ingresados. Si no hemos ingresado alguno, el calendario se verá en blanco. También nos permite adelantar o retroceder de fecha por medio de los botones que están ubicados en la parte superior izquierda. Si lo desea, puede imprimir el calendario con sus eventos, de acuerdo a la fecha que elija. Para agendar o crear un evento, debemos ubicarnos en la fecha correspondiente o en el día del calendario que necesitemos y dar doble clic. Enseguida, se despliega la siguiente pantalla, donde nos solicita Inmueble. Este campo hace referencia a quien está registrando el evento. Luego, el sistema solicita el lugar y la descripción. Si lo desea, se puede asignar un color de acuerdo a su criterio, ingresar fecha de inicio, fecha de finalización y hora. Para finalizar, se deben llenar los demás campos que solicita el formulario. Es importante tener en cuenta que los campos que están marcados con asterisco son obligatorios para que el sistema guarde la información. Luego de diligenciado en su totalidad el formulario, damos clic en Guardar. Cuando regresamos nuevamente al calendario, podemos ver los eventos ya registrados. Además, nos permite ver el detalle de cada uno de ellos, dando clic encima del evento. Adicionalmente, podemos modificar y guardar nuevamente los cambios o borrar el evento dando clic en el botón Borrar. Con esto, finalizamos el tutorial de calendario. Estamos seguros que con esta herramienta fácil de usar, usted podrá desarrollar su labor de una manera más eficiente. Gracias por ver el video.